Yo voy a decir de manera general cómo queda el orden de cada una de las oraciones, pero solo por, en este caso, por letra y número. Si la columna de la izquierda fuera 1, 2, 3, 4 y 5 estuvieran nombradas cada una de las cinco oraciones, con un número, y la columna de la derecha estuvieran nombradas por letras A, B, C, D, E, quedarían de la siguiente forma. 1D, así como les di el ejemplo. 1D, oración 2. Debe estar con algún nexo. Aquí ustedes debieron haberlo puesto el nexo indirectamente, pero debe haber quedado 2E. Es decir, Mario y Camilo traerán los bocaditos, Paul traerá la música. Ahí debió haber habido un nexo como el I, por ejemplo. Ustedes debieron haber hecho en parejas ese asunto, pero queda así. Si no les quedó así, corrija. ¿Sí? ¿Puedo repetir, profe, por favor? 2E. La oración debió haber quedado más o menos así, ¿no? Mario y Camilo trajeron los bocaditos y Paul traerá la música. Listo. Dice la siguiente. Unas clases son muy entendidas. Opción 3. 3, 3 me queda con B. Este es un conector que yo debía haber utilizado para explicativos, para distributivos, perdón. Sí, para distributivos. Y me queda 3B. Sí. Quito el I. Pongo otras y se acabó el problema. Dígame, Mayla. Mayli. Dígame, perdón por salirme, pero es que tenía más internet y me volví a unir a esta clase recién ahorita. Pero eso me conecté también en la anterior clase. Sí, pero sí se unió a los grupos al final. No, licenciado. No. Bueno, ahorita estamos haciendo el ejercicio 2. Sí. Porque el de cruzgrama ya lo acabamos. Sí. Estoy repitiendo solo cómo van las oraciones. Sí. Unas clases son muy entretenidas, otras llenas de contenidos. Así debió haber quedado la oración. Sí. Este correcta es la opción 3B. Unas clases son entretenidas, otras llenas de contenidos. ¿Ya? Opción 4 para la 4, que sería, iremos a ver de nuevo una película de terror. Sí. Queda la 4 con la A. Refieres ver la película de comedia. ¿Qué tendría que hacer para ponerle el nexo? Debía haber quitado los signos de pregunta y puesto la oración directamente. Sí. ¿Con qué, con qué iba? Con una disyuntiva. O iremos a ver una película de terror o prefieres ver una película de comedia. Así debió haber ido. 4A. ¿Por qué puedes repetir? ¿O prefieres o iremos a ver una película de terror o prefieres ver una película de comedia? Sin signos de pregunta. Recuerde que la disyuntiva ya crea duda con 2, 2. La última que me da, que es la 5. Tenemos que entregar la tarea a la tarde. Me queda 5 con C. Tenemos muy poco tiempo. Sí. Con cualquiera de las adversativas. ¿Cómo quedaría? 5. Pero tenemos muy poco tiempo. Correcto. No hay ningún problema. No hay que irse a ninguna otra cosa. Facilito. Repito de nuevo el orden por mail. 1D 2E 3B 4A 5C ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí de esas oraciones? ¿Sí? Si no hay preguntas, hacemos la actividad 3. Escribe un párrafo de introducción de reportajes sobre la violencia de género. Usa de ejemplo, usa un ejemplo o anécdota. Me dice lo siguiente. ¿Sí? Para utilizar un ejemplo en una información, me voy, la voy a inventar. ¿Sí? Me la voy a inventar. ¿Sí? En este caso, hay una información real sobre la violencia de género en el colegio Ampetra hace muchos años. No sé quiénes son las personas, en este caso, involucradas, ni dadas del asunto. ¿Sí? Solo voy a utilizar eso para poder, en este caso, hacer la opción. ¿Sí? En el año... Voy a hacer un párrafo de introducción. Escriba tal como lo dicto yo, por favor, chicos. ¿Sí? Así se hace un párrafo de introducción, tomando en cuenta información del archivo. En el año... 2013... En el año 2013... La señora B, punto. La señora B, B mayúscula. Recuerde que no se dice los nombres ni apellidos exactos en una acción judicial. ¿Sí? Esto es una formación inventada. Entonces, normalmente se pone así. La señora B, punto, Montoya. La señora B, punto, Montoya. Denunció... ... Haber sido víctima... Denunció, coma... Denunció, denunció con tilde, denunció, coma... Haber sido víctima... ...de acoso sexual... ...de acoso sexual... ...por parte de... ...el señor... ...de... ...hernández. Punto seguido. Dícteme de nuevo... Dícteme de nuevo todo el párrafo, por favor, Samantha. En el año 2013, la señora B, punto, Montoya... ...denunció, coma... ...haber sido víctima de acoso sexual... ...por parte del señor D, punto, Hernández, punto. Gracias, Samantha. ¿Copió, Justin? Sí, profe. Ya. Caso, seguido, ¿no? Caso... ...que se evidenció... ...caso que se evidenció... ...en el mes de noviembre del mismo año... ...en el colegio Ampetra. Caso... ...que se evidenció... ...en el mes de noviembre del mismo año... ...en el colegio Ampetra. Coma... ...las autoridades judiciales... ...las autoridades judiciales... ...prefirieron hacer... ...caso omiso... ...las autoridades judiciales... ...prefirieron hacer caso omiso... ...de las pruebas... ...que tenían... ...sobre el hecho... ...de las pruebas que tenían... ...sobre el hecho. Repita la segunda línea, por favor, Karen. Sí, dicen. Sí, caso que se evidenció... ...en el mes de noviembre del mismo año... ...en el colegio Ampetra... ...las autoridades judiciales... ...prefirieron hacer caso omiso... ...de las pruebas que tenían... ...sobre el hecho. Ya, me quedaría una línea... ...por completar nomás... ...no creo que me quede más... ...no es cierto... ...sí... ...punto seguido... ...es decir... ...la violencia de género... ...es decir... ...la violencia de género... ...no fue... ...tratada... ...como otras veces... ...es decir... ...la violencia de género... ...no fue tratada... ...como otras veces... ...listo... ...última línea... ...repítales, Génesis, por favor... ...ya, dicen... ...es decir... ...la violencia de género... ...no fue tratada... ...como otras veces... ...ya, listo... ...tenemos el párrafo entero... ...de introducción de un reportaje... ...sobre violencia de género... ...¿preguntas?... ...no dice... ...no, profe... ...ya, dice... ...inventa un amorfino... ...en cuatro versos... ...sí... ...nos da espacio... ...para... ...dos pareados... ...sí... ...en vez de un cuarteto... ...es decir... ...el primer verso... ...una línea... ...el segundo verso... ...dos líneas... ...el tercer verso... ...al frente... ...del primero... ...y el cuarto... ...al frente del... ...segundo... ...¿no es cierto?... ...lo siguiente... ...rapidito... ...sí... ...si yo tuviera que inventar un verso... ...¿cuál era la técnica?... ...¿cuál era la técnica?... ...¿cuál era la técnica... ...es que se les enseñó?... ...hacer una lista... ...de palabras que rimen más... ...ya... ...correcto Crisley... ...de palabras que rimen... ...sí... ...deme... ...dos palabras que rimen... ...cualquiera... ...flor y amor... ...a ver... ...eh... ...saludo... ...pongamos... ...y por ahí... ...vámonos... ...vamos por ahí... ...porque amor... ...ya hemos hecho mucho... ...saludo... ...y... ...y... ...conscienzudo... ...sí... ...pueden escribir la palabra... ...conscienzudo... ...se les hace muy complicado... ...o tosudo... ...la palabra tosudo... ...se les hace muy fácil... ...es con Z... ...no... ...tosudo... ...significa obstinado... ...necio... ...por si acaso... ...sí... ...¿y se puede repetir la palabra... ...no es... ...tosudo... ...sí... ...el otro día... ...te di un saludo... ...primer verso... ...por si acaso... ...el otro día... ...te di un saludo... ...no sé por qué... ...segundo verso... ...no... ...verá que... ...no tengo que rimar todos... ...no sé por qué... ...no me respondiste... ...el otro día... ...te di un saludo... ...no sé por qué no me respondiste... ...serás que eres viento... ...será que eres viento sudo... ...tercer verso... ...será... ...será... ...que eres viento sudo... ¿O será que no me viste? ¿Pero me puede volver a dictar? Ya, verá que el orden, usted ya lo sabe, ¿no? El otro día te di un saludo. No sé por qué no me respondiste. ¿Será que eres bien tozudo? ¿O será que no me viste? Ya, profesor. Ya, listo chicos. Ahora, recuperación. Listo. Esta recuperación hasta el día viernes como máximo. Al mail. LeonardoTareas.w. Alcenten4gmail.com Para todas las personas que necesitan notas especialmente en lección, ¿no? Josué, lo que me, en este caso, le decía, ¿no? Yo las actividades de tareas ya las recuperé toditas. Pero las otras que son actividades de elección son las que no le había podido recuperar, ¿sí? Para todas las personas que quieran hacer una recuperación y pueden recuperar por lo menos tres tareas, envían al mail el viernes lo siguiente. Realizar una sopa de letras. 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 Realizar una sopa de letras con diez palabras. letras sacadas de los romances del mío sitio. ¿Eso es deber, profe? Eso es actividad de recuperación, Antonella. En esta semana no se puede mandar deberes. Los que quieren hacen, los que no necesitan necesariamente no lo hacen normalmente, ¿sí? Antonella, Génesis, ustedes tienen muy buenas notas. Si no desean hacerlo no hay ningún problema. Llegame, Génesis. ¿Estos tres puntos son para las lecciones? Para las actividades que tengas más bajas, Génesis. Igual. Listo. Lo siguiente. Profesor, ¿no da la sopa de letras? No, ese es el primer ejercicio, por favor, Antonella. No les puedo mandar una actividad de recuperación para recuperar tres actividades solo con una sopa de letras. ¿Sí? Siguiente ejercicio. Realizar métrica del romance cinco. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer y cómo se hace métrica. Así que no tengo que estar repitiendo a qué se debe este ejercicio. Realizar métrica del romance cinco. Analizar elementos líricos del romance veinte. Realizar elementos líricos del romance veinte. Cuarto. Analizar estilo de rima del romance quince. Analizar estilo de rima del romance quince. Recuerde que el primer ejercicio que hicimos de subrayar y contar, eso es estilo de rima. Analizar estilo de rima del romance quince. Parafraseo del romance veinticinco. Parafraseo, que sería el quinto, ¿no? Parafraseo del romance veinticinco. Estos cinco ejercicios en hojas de carpetas de cuadros, mandar a este mail que yo acabo de poner hasta el día viernes si quieren recuperar notas. ¿Se entendió? Y, profe, ¿y lo que hicimos aquí en clase? No es nada de lo que hicimos aquí en clase, por favor. Lo que hicimos aquí en clase, como dije al principio de la clase, se va a pedir el momento en que yo tenga que pedir la carátula del bloque en el próximo, la próxima semana que empezamos la segunda unidad. Dígame, Antonella. Esos trabajos solo son para los que quieren recuperar, ¿verdad? Sí, Antonella, solo para los que quieren recuperar. Si usted necesita tiempo para estudiar y no quiere recuperar ninguna nota, no hay problema, porque en este caso usted tiene buenas notas. Profesor, ¿se puede quedar al último, por favor? Ya, 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 ya me quedó el último. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Dígame. Dígame. Dice que me dice que se quedan hasta la última edición. Sí, ya, ya me quedó hasta el último, pero son todavía 10 y 30. Si no hay ninguna pregunta sobre este trabajo de recuperación, nos dedicamos a leer los versos que nos faltan, los 15 minutos que nos quedan, por favor, chicos. Voy a abrir los romances del CID. Parafraseamos hasta el 29, por lo cual empezamos en el romance 30. ¿Me dicen si ahí ven? Sí, dice. Listo. Voy a empezar yo. Me sigue, por favor, Karen. Por Guadalcabir arriba, cabalgaban caminadores, que según dicen las gentes, ellos eran buenos hombres. ricas aljubas vestidas y encima de sus albornoces, capas traen aguaderas a guisa de labradores. Estaban cebada de día y caminaban de noche, no por miedo de los moros, más por los grandes calores. Por sus jornadas contadas, llevaban con las cortes, salelos de recibir al rey con sus altos hombres. Chica. Viejos que venís, el CID viejo venís florido. No de holgar con las mujeres, más de andar con su servicio, de pelear con el rey Bucaro, rey que es de gran señorío, de gandele sus tierras, sus villas y sus cartillos. También le gané yo al rey, su rico encaño tornido. Listo, continúe, por favor, Justin, Romance 31. Ya, profe. Yo, yo no he estado en Valencia, en Valencia la mayor buen rey, vi yo vuestra seña y vuestro señorío, o honrado, perdón, saliera yo a recibirlo como vasallo al señor, envi, envi, hasta también una carta con vuestro embarcador, que en la villa de Requena con vos me avisará. Hasta ahí nomás, Justin, por favor, practiquemos lectura, chicos, que esto es verso y tiene que salir tal como en este caso va evidenciando Karen. Samantha, por favor. Allí os convide a comer. Allí os convide a comer, buen rey, tomáste lo vos, y al alzar de los manteles dijiste esta razón, que diese yo las mis hijas a los condes de Carrión, no quería Jimena Gómez, la madre que las parió, por cumplir vuestro mandado, otorgaráselas yo. Doménica, por favor, siga, un día estando en las bodas. ¿Dónde está con el contador? Doménica. Sí, Lisa. Siga. Un día estando en las bodas, soltaste en León, los condes fueron cobartes, luego piensa la traición. Y Dios, dame las hijas para volver a Carrión, como eran sus mujeres, entregaráselas yo. Ay, en miedo del camino, cual más paradas que son. Listo, Luis, por favor, siga. Allí dijeron los condes. Allí dijeron los condes, una muy mala razón, mentides el Cid, mentides, no somos traídos, no, no, no somos hijos de reyes, sobrinos de emperador, merecimos ser casados. Ya, recuerden, no se coman las letras, dice traidores, ¿sí? Practica lectura, chicos, confijas un labrador. Chrisley, levantóse per Bermúdez. Levantóse per Bermúdez, el que las demás crió, y al conde que así había hablado, vierale un gran bofetón. Alborotece la corte y el rey los apacío búho afuera, pero Bermúdez no me revolváis quistión. Otorganos campo, rey, otorganos, otorganoslo, celor, que con muy gran dolor vive la madre que nos parió. Correcto. Zulay, por favor, los condes como lo oyeron. Los condes como lo oyeron, no consienten campo, no, hablará el rey a los condes. Bien, oiréis lo que allí hablo. Si vos no otorgáis el campo, yo he de hacer justicia hoy. Entonces habló un criado de los condes de Carrión. Ellos otorgan el campo mañana en saliendo el sol. Otro día de mañana, todos en el campo son. Por el sitio va Nuñú Bustos, hombre de muy gran valor. Con él va, pero Bermúdez. El hayo que las crió. Listo, gracias. Antoni, por favor, continúe. Los condes vienen de negro. Los condes vienen de negro en el sí, de color. Repentidos van a los condes de bellos, de gran dolor. Ya los meten en el campo y ya les partían el sol. Luego, abajaban las lanzas cuando bien combatidos son. A los primeros encuentros, los condes vencidos son. Quedaron ante el corte culpables, culpados de traición. Augusto y Bermúdez de Rey Cabe sí asentó. Listo. Aquí está una historia, ¿sí? De la página 46 a la 47 está una historia, ¿sí? Y se acaba, ¿sí? Esa historia contaré mañana en clases, ¿sí? Listo, chicos, hemos acabado por hoy. Con eso, el niño perdió el mañana. El día miércoles que tenemos clases, porque con ustedes tenemos la prueba el día viernes, ¿sí? ¿Sí? Listo, chicos, eso es todo. Podemos salir. Me quedo con Daniela y Josué. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Luis.